la buenas tardes a todos quería compartirles cómo eliminar el caché desde un teléfono android buscamos esta opción que es la tuerca que aparece en color gris con blanco que dice ajustes damos clic sobre esa ahí buscamos la opción que diga aplicaciones en aplicaciones vamos y buscamos la aplicación de truce wallet está en orden alfabético luego de seleccionar la opción de truce wallet vamos a dar clic en almacenamiento y aquí le vamos a decir eliminar caché ese es el proceso de cómo eliminar caché yo ya lo hice y ya me funciona para que lo hagan bendiciones a todos líderes un abrazo